Algo que me emociona muchísimo es tener la oportunidad de hacer el primer curso de M.R. The Dance Masterclass aquí en la ciudad de Puebla, en el maravilloso Museo Internacional del Barroco que comienza el día de hoy y que además es algo único, no existe ningún lugar del mundo, ningún museo donde se ha hecho algo así entonces a partir del día de hoy el museo se vuelve, tiene varias salas de ballet que hemos preparado con muchísimo cariño y gracias al apoyo también que se nos está dando para que todos los niños que tengan el deseo de acercarse a la dance estén ahí tenemos público de diferentes partes del mundo, maestros, alumnos y bueno, muy emocionada de que esto comience aquí en la ciudad de Puebla en esta primera vez y sobre todo primera vez en un espacio tan especial